Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de Tecnología Informática con tu técnico de confianza, Tomás González. En esta ocasión voy a hablar acerca de varias noticias que han ido sucediendo a lo largo de la semana y es que han ido aconteciendo varias cosas, de ciertamente que no he podido grabar porque he estado con varios proyectos y varias historias y no he podido grabar hasta ahora, ¿vale? Voy a comentar varias noticias, Rusia multa a Google por contenido ilegal y es que la plataforma, a la vez que Europa ha censurado a los medios de Rusia Rusia también pretende censurar a los medios occidentales y debido a esto Rusia ha impuesto una multa a Google por 21.100 millones de rublos y a diferencia de Facebook, donde ha sido cerrada allí en la red social Google no ha podido ser cerrada debido a que muchas personas utilizan teléfonos móviles y tecnologías que implican que Google esté en el país Bien, vamos a comentar otra noticia, esta vez el debate.com La anterior era de BBC.com, por si a alguien le interesa de todas formas voy a dejar abajo como siempre la referencia y es que la única plataforma que se saca del debacle streaming por la inflación y es que muchas plataformas no pueden subir los precios y digamos está haciendo recorte de plantilla, etc. Desde Netflix hasta HBO hasta Disney La única que ha crecido ha sido Amazon donde con el Prime viene incluido también lo que viene siendo Bueno, el Prime para quien no lo sepa es un servicio de Amazon que permite que tú compres tú pagas un abono anual y tú puedes comprar lo que tú quieras que los gastos de envío te suelen salir gratis excepto en cosas muy específicas la mayor parte de los gastos de envío son gratis y con el Amazon Prime, digamos, viene incluido también lo que viene siendo su servicio de streaming Sí, de plataforma de streaming, ¿no? De vídeo Y nada, también la noticia habla de que los jóvenes prefieren ver vídeos en TikTok, Instagram y hasta YouTube que pagar mensualmente la media de 8€ en cada plataforma Es decir, de que últimamente creo que que Netflix subió creo que en 10€ a 12€ y también está planteándose poner publicidad para que su modelo de negocio sea viable Vamos a comentar otra noticia esta vez de linuxaddictos.com en el cual el comité GNU C Compiler GCC aprobaron la implementación de RAS dentro de sus estándares Digamos que GCC tiene bastantes estándares tiene C, C++, Fortran, etc. Tiene una serie de lenguajes de programación que digamos que puede convertir su código en ensamblador Digamos que se añade esta vez también RAS Es decir, de que RAS permite hacer lo mismo que C y C++ pero también brinda protección otra de desbordamientos de enteros y digamos que gestiona mejor la memoria Esto quiere decir de que digamos en linux no existen pantallazos azules pero existen otro tipo de pantallazos que son bastante similares y que también afectan la experiencia del usuario también decir de que es un poquito más lento que C pero digamos permite que por lo menos los desarrolladores que nos dedicamos al desarrollo de linux podamos escribir con más facilidad código Vale, vamos a comentar otro esta vez de 20minutos.es y es que los expertos no descartan que la tormenta solar llegue a provocar un apagado en el internet es que por lo visto según Tamita Snow que creo que se pronuncia así Scott científica y asesora de la NASA explica que los usuarios de radio, GPS, etc. verán interrumpida su señal en algunas partes de la Tierra debido a la tormenta solar bien, vamos a saber al diario.es y es que empresas digitales que triunfaron durante la pandemia se hunden por el temor a la crisis se supone que el teletrabajo venía aquí para quedarse y iba a quedarse la mascarilla, etc. pero con el paso del tiempo la vacunación ha sido efectiva en la mayoría de los países y digamos de que el teletrabajo ya cada vez se va tendiendo a hacerse cada vez menos hay alguna otra persona que tiene ahí enchufe y puede conseguir teletrabajo la mayoría de los trabajos ya no ofrecen teletrabajo ya tienes que trabajar en un sitio por lo menos en mi zona, por lo menos en España y aquí habla en este artículo de que Zoom vale menos de una quinta parte de la valoración de octubre de 2020 y Clubhouse era como un... es que yo lo comentaba en varias podcast Clubhouse era como una red social de audio que solo estaba disponible en Apple de hecho muchas plataformas intentaron imitarlo al final no triunfó ninguna bueno, sí, creo que Audible la Play Store lo puede descargar Audible no, Audible es de Amazon no me acuerdo el nombre de todas maneras creo que lo voy a dejar en la descripción a ver si me acuerdo como era era también una aplicación de charlas bastante interesante y era como un streaming pero únicamente de voz y la gente preguntaba y él respondía, etc. el streaming respondía aquí también el artículo habla de que Netflix se desploma también y que se están planteando poner anuncios, contenidos en directo o emisiones de deportes terrenos que según sus fundadores aseguran que nunca entrarían bueno, eso de nunca digas nunca es una verdad como un templo por lo menos en el mundo de aquí de internet bueno, pues aquí habla de un fundador de Twitter Doug Torsey que abandonó la red social debido a que fue un ferviente defensor de Bitcoin y apostó por el futuro de la compañía en pago de criptodivisas y a las consecuencias no le sonríen debido a que a que Bitcoin al ser prohibido en el mayor país donde se minaba que es China y al haber digamos diferentes regulaciones en los países en el Golfo Pérsico ¿no? países que tienen también la electricidad muy barata pues digamos el Bitcoin se ha desplomado perdiendo más de la mitad de su valor y bueno yo solamente vengo aquí y comento bueno en esta ocasión también del diario.es TikTok se mete en un lío legal tras intentar usar datos de sus usuarios sin permiso ¿vale? en la red social de China frena frena un cambio en sus políticas de privacidad al saberse que será investigada por varias agencias de protección de datos europeas incluida la española esto es que TikTok quería comprar varios datos de sus usuarios sin que los supieran ellos y ahí ha habido un rifirrafe legal ya que ya que todo este tipo de tareas etcétera se hace mediante un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea la verdad es que es un poco es un poco lioso y nada voy a seguir comentando noticias y en este caso una inteligencia artificial diseña un sistema económico para distribuir la riqueza y acaba siendo el favorito en un experimento yo he leído este artículo y yo lo que he podido entender es que básicamente se permite votar a la gente cuando se puedan hacer las cosas y cuando no se pueden hacer las cosas pues no se puede hacer es un estilo un poco autoritario el deep mean pero yo creo que al final es el futuro y creo que la economía va a tener va a terminar siendo pues eso una ciencia una ciencia como cualquier otra está en mi opinión pues nada voy a seguir haciendo mis cosas muchas gracias por escuchar mi podcast y nada sin más me despido un saludo hasta la próxima chao por cierto si queréis si tenéis y si queréis iniciar un blog en wordpress o hacer un proyecto en php o tenéis o tenéis un proyecto final de carrera que queréis terminar usando los lenguajes web podéis utilizar el link que está en la descripción de este podcast o vídeo si lo ves en youtube y os aplicará un pequeño descuento ¿vale? del proveedor con el que yo suelo trabajar y está bastante bien pues nada sin más me despido un saludo hasta la próxima chao